hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo juego que traigo para móviles gratuito que está perdón que tengo hipo que se llama rise rise of the civilization origen de las origen de las civilizaciones y reconquista comienza ahora from a barren land engulfed in the flames of war our people eventually arrived here a new world full of hope and possibilities we camp we explore we hunt and we protect each other from great danger here our people stand and the destiny of civilization lies in your hands rise of civilization bien decir que ya yo comencé a jugarlo me parece un juegazo para ser para móviles y dispositivos como tablet es un juegazo vamos a comenzar lo estoy jugando en el nox vamos a ver si se da bien bueno vamos a pasar estos textos nos da un poco la bienvenida para el tutorial espero que se vea bien porque lo estoy jugando en la tablet y está súper bueno solo que en la tablet no puedo grabar no tengo la opción de pasarlo hdmi vamos a decir luego lo puedo hacer desde el móvil aquí vamos a ver que estos atacan a estos como dije ya yo empecé a jugarlo esta vez lo estoy comenzando de cero perdón para que lo veáis y luego lo voy a conectar la cuenta que tengo para que lo veáis como lo llevo ya digo que para móviles está bastante bueno se pueden hacer clanes si queréis hacemos uno o si queréis nos agregamos en uno si tienes un clan y un juego que te gusta pues me dices y jugamos juntos que te parece es una pena que no podemos ayudarlos sin tropas no tengo tropas bueno vamos a entrenar tropas en tres segundos están listas ya yo las tengo bastante avanzadas en mi aldea ahora subir al muro lo mejoramos dos segundos perfecto tenemos un ataque perdón tenemos un ejército puedo decir que tengo hipo no puedo hacer nada con el hipo y aquí nos regalan unas cajitas bastante buenas mira este sería nuestro nuestro héroe por decirlo así nuestro no comandante nuestro comandante vale vamos a pelear contra unos bárbaros según lo que estoy viendo los buscar nos consigue esto ok vamos a atacar pero en todas las tropas ponemos aquí primero que nada un comandante y marchamos yo tengo varios varios y esto es que me vienen a atacar esto como que me vienen a atacar no sé ya mira mira cuántos son cuidado cuidado ya luego voy a coger mi pero son nuestros no sí 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 son nuestros venga vamos a darle a atacar venga marcha vale luego voy a mostrar mis mis tropas como las tengo las tengo bastante avanzadas y no me han atacado y no me han matado tropas venga vamos vamos y hemos podido es luego vuelvo a decir que es un juegazo para estar un móvil está bastante bien no sé si se pueden mejorar los gráficos pero tengo miedo que colapse sí 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 se ve bien de todas maneras vale estamos en la ciudad eres el héroe del pueblo los babians han sido expulsados temporalmente pero aún debemos aposurarnos para fortalecer nuestras tropas sí 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 sube el ayuntamiento a nivel 2 que te dice todo lo que tienes que hacer más o menos no tú puedes llevar tu ritmo como lo hago yo que llevo mi ritmo reclamamos premios vale no puedo reclamar más ok candidatos a exploradores perfectos vamos a agregar un explorador ok y lo mandamos a explorar en tenerife porque estoy viendo ok ahí va a explorar cuánto tiempo se tarda pues no sé sé que son tierras grandes ok le estará explorando ahí tranquilito y nosotros vamos recogiendo nuestros premios veis vale yo creo que ya puedo conectar mi cuenta así que vamos a intentarlo configuración cuenta cambio de cuenta con google debería detectar mi cuenta ah ya la detecto y ya veréis como tengo yo avanzada mi cuenta siento mucho tengo hipo quizás va a tener muchos cortes pero estoy con hipo total pero me gustaría que lo vierais aquí está esta es mi aldea actualmente estoy en un clan donde ayudo gente ellos me ayudan este ay me equivoqué pero me gustaría que formásemos un clan jugar con alguno de vosotros o que alguno de vosotros me invitaseis este está listo pues de tropas tengo para que lo veáis dos mil bárbaros mil trescientos estos son de caballo y mil seiscientos con cómo se llama con lanzas lanceros ok entonces creo que puedo hacer más voy a hacer más no puedo entrenar entrenar lanceros entrenar estos y entrenar esto ya que he ido a robar antes un poquito de mercancía vale esto los tendría que subir pero me dice que necesito un nivel 5 de ayuntamiento esto si lo quiero subir si lo puedo mejorar pedimos ayuda para hacerlo más rápido es importante subir los hospitales para cuando regresen de si se puede creo que si se puede vale vamos a cortar un poquito de árboles esto no esto lo voy a dejar vamos a cortar un poquito de estos ok y creo que no puedo mucho más es ir subiendo las cosas hasta poder subir de voy a subir todo como si en clash of clans antes de subir de ayuntamiento vale esto es donde están las cofres ok pero yo tengo 19 19 llaves doradas entonces le das aquí si las tienes y abres hey cleopatra nunca había tenido cleopatra este comandante es bueno para reunir recursos y para ayudar a las fuerzas amigas para reunir recursos confirmar vale perdón vale es que estoy con hipo y ahora vamos a mandar a a ver que conseguimos por ahí a ver aquí creo que hay premios no no sé qué es esto no sé qué es esto esto no no puedo esto no puedo estoy buscando las cosas gratis las cosas gratis que pueda tener yo por ahí ya veis pues ya estoy conectado esta me pide reparar y lo está reparando voy a quitar la música por si acaso después me da problemas perdonar eh se cerquí vale perfecto no quiero tener problemas después eh puedo investigar pero son las fórmulas que tengo yo aquí vale para hacer rucho y eso pero creo que no tengo suficiente piedras me hace falta 21 piedras una tontería me recuerdo que antes me pedía mucha más y este es el constructor que debe estar libre ¿no? si está libre vale pero lo que voy a hacer es subir los hospitales creo que lo puedo subir es que necesito tenerlo a 4 vale pedimos ayuda ok aquí que tenemos unos sobrecitos consejos un consejo merece un hasta el 5 marcador de la nueva alianza alianza perdón el el hipo me tiene fatal vale 200 gemas todo lo que sea gratis se toma ok vamos a ver ya que estoy haciendo tropas vamos a ver que podemos buscar por ahí salimos aquí hay madera mmm reservas 1500 recolector ninguno dueño ninguno pero no se cuantas puede a ver vamos a mandar pocos vamos a mandarlo con cleopatra que es buena recolectora vamos a mandar así pocos soldados y por otro lado fíjense estos que tengo aquí guardados esperando perdón son enemigos y estos aquí también yo soy nivel muy bajo mira mis tropas son creo que nivel 5 o así a ver a ver creo que son nivel 5 o así y cuando los quiero hacer es que me lo dice creo bueno y yo soy ayuntamiento 4 así que es muy difícil ahora mejorar necesitaría esto 21.000 claro me hace falta mucho mucho todavía vale vamos a ver entonces están aquí sacando 6.000 quedan ok y estoy sacando 1.500 por ahora o sea que así vamos robando bien y me gustaría es que aquí me pueden hacer una emboscada esto esto tiene hasta bueyes creo ustedes están rodeando mucho por aquí y no entiendo por qué no entiendo el por qué a ver esto qué es piedra vamos allí piedra venga podemos no tú no no puedo mandar a otro no puedo mandar a otro no puedo mandar a otro es sólo en el en la introducción del juego que tú puedes mandar a dos a la vez y estos uy dios mío pelea pelea fuerte 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 vamos a verla vamos a verla ve mira mírame esto como están de equipados super bien bueno vamos a esperar que estos regresen pero no 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 me interesa subir me interesa subir mucho 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 qué nivel será este no voy a mandar a nadie ahí a investigar oh mira todos estos que estaban aquí dios mira este cómo está nivel 21 yo soy nivel 4 qué poquito qué poquito soy 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 pequeñito este depósito de piedra 17 están mucho dando vueltas por aquí ya vienen otros todavía no están casi por venir pero está muy cerca no me gusta este aquí cerca se acercan mucho vale vale me estoy regresando mira cómo llena esto de madera perfecto ok o sea que si yo mando aquí a más tropas a más tropas bueno tengo mis tropas ojo tengo mis tropas qué suena espero que no me estén atacando vale yo creo que puedo ah este no puedo subirlo se escuchan no sé si me están dando a mí señores espero que no vale esto no puedo subir he traído 6.000 de madera que es muy poca o serán a mi gente espero que no a ver vale venga podemos sacar 19.000 se están aquí vigilando no pues a nivel 13 no 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 bueno venga vamos a subir lo que queremos subir esto lo podemos subir no me hace falta flecha de resistencia más de 3 así que lo que podemos subir será este seguramente no este ya está en 4 4 4 ese está centro de este nivel 1 vamos a subirlo ok míralos aquí hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado y este lo puedo subir no este lo puedo subir no ese lo puedo volver a subir parece que sí en dos minutos está aquí vale mira estoy subiendo cosas pues bueno me hace falta mucha comida mucha piedra y madera se hace de noche lo bonito es que cambia de de día y de noche este que es favorito qué bueno está de verdad qué bueno está de verdad me ha gustado empecé a jugarlo anoche y me enganchó me enganchó me enganchó bastante pues bueno vamos a esperar que los otros regresen estos se están formando y no podría hacer yo un segundo aquí que necesito yo que necesito yo para poner un segundo allí un segundo héroe no ves pero aquí comandante este me lo regalaron destructor jungler y caballería y no lo puedo usar y este es mi rey asturias ok talentos este le subí los talentos a este también le subí los talentos y me faltan los otros ok estos están como escondidos ahí ay mira este es madera ah también bueno venga y cómo pongo aquí un segundo si lo estás jugando avísame cómo puedes poner aquí un segundo expedición elementos esto me imagino que es todo lo que tengo yo no utilizar qué mil de madera a esto que me trae mil de madera ah mira esto me están trayendo mil de madera cada uno bueno es algo es algo, es algo, es algo, es algo esto es lo que yo tengo aceleradores que ya los empecé a utilizar bueno mira a ver a ver 19 mil venga creo que alguien pelea alguien está peleando uy estos se están acercando no sé si son del mismo no sé si son del mismo jefe puede ser o son todos iguales no sé esa parte no la he entendido todavía bueno venga 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 que vamos a por comida me gustaría pelear contra otros bárbaros para que lo vierais pero es que soy pequeñito todavía soy un pobre 4 vamos a ver buscar nivel 3 vamos a buscar ah míralo aquí al lado de mi casa mira lo que tienen tres libritos tres de estos esto me hace falta para subir la puerta eso me hace falta a mí para subir la puerta interesante uy mira si me están atacando que es esto quien me ataca creo que es tener reparación no por allí reparar o es que se ah no esto se encendia así de noche es cierto se enciende perdón de noche se me había olvidado este no sé si vamos a ver este es el clan ni el clan ni el clan centro de la alianza veis me voy a esperar a que estos regresen esto no lo entiendo para qué es me da unas cartas de eventos creo que son pero algunos se dan otros no se dan y no entiendo por qué tiene esto arriba y esto no este pues lo leo ah debe ser por la no 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 me disparen creo que me disparan chicos como salgo de aquí como salgo de aquí fuera fuera aquí creo que me están disparando chicos espero que no pero alguien está disparando y no sé dónde ah no a mí no a mí no o a estos estos son los que están peleando quizás no hace falta tener el segundo un segundo héroe por decirlo así este se va pero quiero que regrese porque le voy a dar lo suyo es que me hace falta también este 19.000 va a tenerlo vigilando bueno en lo que me estaba viendo creo que puedo ya subir no subir este todavía no es cierto que no puedo todavía fijaos que tengo gemas y aquí ayudamos al equipo tengo gemas y no las quiero gastar todavía esto es el depósito en un minuto lo terminamos de subir ahí pedimos ayuda a ver si lo aceleramos uh uh oh no mira aquí que tienen un oso bueno 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 vamos bien vamos estamos a punto de hacer los 19.000 de recolecta de estos que a mí me vendría genial y luego tengo que buscar piedra pasa que este está como que un poco poco lejos poco lejos y también antes de que buscar las piedras vamos a atacar para que vean un ataque ok a estos un ataque hecho por mí un legionario se llama el clan bueno 22 minutos ah lo podemos acelerar con esto tengo muchos 59 usamos 3 este y tengo también de 15 pero este es de entrenamiento y este es de aceleración de lo que sea de cualquier demora prefiero usar estos que es el propio de su veis me quedan 47 y de 15 y de 30 minutos tengo uno 60 minutos 34 que bueno eh que bueno pues estos ya van a estar listos ya van a estar listos a ver dónde están mi gente están aquí todavía venga que falta poco falta poco 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 sacamos un poquito de comidita no sé cómo hacer el pellizco en el nox ahí viene la gente mira ahí viene la gente a traer los recursos de 25.000 creo que pasamos a 35 no 45 19.000 tiene razón vale pues vamos a elegir pelear ok y para pelear contra estos vamos a elegir como tropa este perfecto y vamos a llevarnos a todos todos para que lo veáis porque yo soy 4 tampoco es que esté muy no es que tenga yo mucha ventaja pero vamos a verlo ok esta pelea espero ganarles y poderles quitar los recursos que necesito para montar mi muro uh destrozados perfecto victoria victoria sobre batalla bueno pues los anteriores los he perdido que sepáis que los anteriores los he perdido muy bien mira he quitado 19.000 de esto y he ganado llevándome estos recursos que me interesa el recurso de de la puerta este o no cual era había algo espera 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 que era aquí uy me faltan 8 de estos me faltan 8 de estos todavía que más era que podía yo acelerar ah mira veis hay heridos y entonces hay que reparar hay que curarlos en 3 segundos están listos vale vamos a recoger los premios que tengo por aquí de maderita y cosas pues allí donde estaban los de vamos a ver 75.000 piedras eso sí que está bueno espera 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 todavía no todavía no espera 75.000 piedras fue genial ajá qué bueno bueno ya sabes si quieres jugar conmigo me lo dices jugamos juntos oye me está gustando mucho están los curados y aquí están los que ya salieron de su entrenamiento así que creo que no puedo subir ninguno creo que no puedo subir ninguno exacto las torres las puedo subir sí pero me hace falta 3 de estos vale no me lo dieron entonces con los que peleé no me lo dieron y él tiene talentos vamos a subir otro de estos de ataque otro de ataque que ya se lo había puesto ah espera que tengo este que me está pidiendo subir vale el del caballito no puedo entonces este a ver mejora uno o dos vale bueno si no se puede otro no se puede otro ok vamos a ir siguiendo cogiendo las reclamaciones aquí perfecto y me gustaría hacer más tropas porque quiero estar lleno de tropas yo quiero defenderme cuando toque defenderse ya se hace de día lo veis ok esto no se puede subir ninguno este sí se puede subir perfecto vamos a subirlo y vamos a buscar piedras que tengo algo de piedra pero me gustaría buscar piedras sigo siendo nivel 4 vamos a buscar estas piedras de aquí reconectar nueva tropa y me voy a llevar la mitad venga así vamos vete bueno el camino a tu destino está bloqueado y entonces entonces no te puedes ir no está mi casa ingresar vale no se pueden ir entonces y aquí que hay que esto de regalo los trabajadores de la aldea han dominado la tecnología que no habíamos visto antes afortunadamente están dispuestos a enseñarnos la serrucho venga y estamos a punto de subir no sé si irme allí bueno ya hemos investigado este lugar y este y este fuerte bárbaro 300.000 nivel 2 nivel 300.000 2 unidades 2 unidades ataque de la congregación no 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 un poco raro eso vale de piedra tenemos algo por allí a ver a ver si de piedra tenemos algo ya hemos investigado este sitio por aquí había algo de piedra no veo como que muchos bárbaros que quieren destruirme necesito piedra y necesito comida pero primero piedra venga venga dame piedra es que no puedo hacer el pellizco en el ordenador para hacer el zoom o creo que es así ah sí pero se aleja mucho a ver a ver si vemos algo por allí piedruqui oh dios mío veo eso tan complicado este de aquí puedo está lejísimo 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 no sé doy vueltas y no veo por aquí alguno aquí abajo este de aquí ¿verdad? irrigación vale bien ufff a ver queda más madera por lo que veo piedra piedra bueno vamos a por estas vamos a ver si podemos ir a por estas están peleando por ahí están peleando por allí vamos a mandar esto en dos minutos llegan allí es muy largo el camino es muy largo el camino mientras tanto vamos pillando esto es muy largo el camino mira mira tiene que esto de esta vuelta voy a pasar por aquí voy a pasar por aquí por donde están estos bárbaros para llegar allí así que bueno está así de complicado pero bueno el juego es bastante bueno a mí me gusta ya lo veis y bueno lo que estoy haciendo ahora como visteis es estar subiendo las cosas puedes pedir ayuda la gente te ayuda y lo hace más rápido y es que no quiero subir de nivel que podría o no podría así podría podría subir de nivel en una hora y esa hora me la voy a quitar con estos de aquí con estas cosas que tengo ahí para subir mira tengo regalos del clan que son creo que mira 20 llaves 20 llaves uff eso de las 20 llaves lo vamos a abrir ya vamos a ver las llaves son aquí no no las llaves son aquí y las 20 llaves o las 20 llaves son para el clan pensé que eran para mí bueno tengo que pagar para abrir vamos a abrir otro comida y 200.000 de comida esto sí que ha sido un premio y dónde están los 200.000 de comida y dónde están espera un momento yo creo que lo estoy haciendo mal no me digas que lo estoy haciendo mal yo voy a abrir uno será que tengo que escoger tengo que elegir o algo a ver confirmamos vamos atrás y dónde están los premios ahí me he quedado frío porque no sé dónde están no sé dónde están a ver no puede ser espera vamos a abrir otro misión secundaria misión secundaria aumenta una armada completa y cómo lo cojo y cómo lo cojo y dónde están bueno chicos me he quedado como frío me he quedado frío porque no sé dónde están ahora tengo que investigar o están directamente aquí aquí están aquí están vale 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 ya lo vi pues esto de aquí lo puedes utilizar a mí se me ha olvidado esto esto lo hice antes mira 10.000 de comida 10.000 de madera de madera perdón vale no hace falta que aleje mi personal tan lejos vaya arriesgando la vida pero bueno van a sacar 25.000 piedras vamos a dejarlos ahí tranquilitos y ahora lo que vamos a hacer es buscar aquí dónde era aquí algunos aceleradores ok 15 de un minuto ah bueno esto no los tengo en recursos vale esto no los tengo en recursos pero vamos a acelerar un poco lo demás que tenga que subir nivel 5 este lo puedo mejorar ahora y de hecho lo mejoro le voy a poner un acelerador de 5 de un minuto para que termine rápido veis es que tengo muchos aceleradores ah lo siento estoy aprendiendo un poco pero mola el juego tiene muy buenos tiene mucho futuro tiene mucho futuro vamos a ver si expandimos bastante de hecho de tropas tengo algo de tropas 2.100, 1.400 y 1.800 estoy contando que la mitad se ha ido vale esto subió señores esto no sube más este no da o sea no puedo tener un segundo constructor por ahora para explorar si yo creo que si podemos explorar subir el de explorar vamos a ver 15 segundos esto no los puedo subir vale reclamamos más cositas o sea que las comidas y todo eso subieron para acá mira que están 500.000 de comida vale explorar otro más un minuto nos dan premio por casi cada acción que hace te da premio llegará un momento que costará mucho conseguir los premios porque es difícil subir a ver venga dónde están bueno no llevamos llevamos ni la mitad pero bueno no está nada mal no está nada nada mal a ver a ver este ya terminó no está no está haciéndolo todavía esto no lo puedo subir verdad no este lo puedo subir sí además lo va a subir ya porque aunque el otro no ha terminado pero aquí te dice cuánto te falta y podemos usar los los aceleradores vamos con esto y ya luego me faltaría el de explorar un poquito más vamos a ayudar primero ok subir vale esto es del clan como dije aquí bueno chicos ya estamos por terminar me gustaría que le dieras un like si te ha gustado que lo comentes que lo compartas y si quieres jugar ya te dije mira el juego es gratuito se llama origen de las civilizaciones yo lo veo bastante bien es esto aquí que me quiere atacar cuidado cuidado quiero tener animales luego quiero ver cómo vamos avanzando esta es la primera toma de contacto porque aunque empecé a jugarlo anoche fue bastante rápido que lo jugué así que vamos a ver vale terminé me imagino que gracias a la ayuda dos minutos venga pedimos ayuda mira dos minutos y listo eso es con la ayuda estos cinco minutos vamos a pedir ayuda cuatro cuatro dos ves es que la ayuda ayuda es una gran ayuda mejor bien dicho pero si algo dura una hora o así de subir pues sería un lío venga que está casi listo dos minutos vamos a celebrar esto con los de un minuto no tengo cinco minutos cuatro vamos a celebrar vamos a celebrar acelerar cinco minutos cuatro y acelerar cinco minutos cuatro y acelerar se van a estar listos vale si está listo mejorar en seis minutos dos todavía están casi listo como dije seis minutos cuarenta y cinco quiere decir que eran siete ya abajo cuatro cincuenta y siete como vimos cuatro cincuenta y cinco tres está bastante bien me está ayudando la gente eso es bueno y tú cómo vas veinticinco mil lleva diez mil uff no llegamos todavía a la mitad es increíble lo que lleva buscar como se dice mmm recursos dos minutos que más podemos subir este hay que subirlo al investigar no podemos subirlo o sea que me faltan estos dos tú no o sea estos dos tú no tú sí que no te he subido nada estos tres me falta subirlos bueno vamos estos están listos me ayuda con las puntuaciones de aquí vamos a entrenar más o esperamos a subirles vamos a esperar a subirles a ver una cosa a ver una cosa estos cuando suben necesitan investigar aquero en la academia antes de bloquear esta unidad en la academia cual academia si no tengo academia porque esto no es una academia ah sí arquero o sea que esto no los he hecho tecnología anteriores primero puede moverse para abajo para arriba no pero entonces me falta mucho tecnología económica fijaros yo creo que tenemos que llegar a metalurgia investigación venga una hora investiga investiga que tenemos que salir de eso ok creo que estamos creo que vamos bien vamos a ver ok dije que me faltaba este no este no este ah claro este ya lo acabo de subir este entonces pedimos ayuda bueno mientras van investigando las cosas vamos a hacer más soldados porque no quiero sorpresas ok ya este ha pasado uno veinte vamos a ver cómo está la gente de Cleopatra ya ya pasamos de la mitad oh perdón ya pasamos de la mitad perfecto es importante es importante pasar de la mitad es importante a ver bueno señores lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado coméntalo compártelo y en el próximo a ver cómo he crecido para ver las peleas que voy a ir ocasionando eh suscríbete si no lo estás y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima cuídate besitos y chau 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 Gracias.